Es una boca de lobo, por ejemplo, la gente sale y la señora esta que yo te comento que era de estar durmiendo, ella saca el perrito facial, pero yo ahora se le doy una vueltilla y ella por ahí lo sacaba, viste, y salía a caminar o algo. Encima, viste, los chicos que andan merodeando. ¿Esto viene de largo, estos apagones en esta zona de seis? Y acordate a mí, ¿cuándo fue que me abrieron el kiosco? En noviembre, así que, octubre. Así que ya hace rato, y ahora no es tanto, antes era de 50 hasta 44. Ahora creo que son dos cuadros nada más. Ahora, ¿han tenido casos de inseguridad el del kiosco, el bar de enfrente también durante la madrugada? ¿Quedan en una situación de vulnerabilidad con estos apagones? Total, total, total. Yo tengo terror, viste, pero no puedo estar tampoco haciéndome la cabeza. Ya te digo, cuando vine el chico, que justo ese día que él estaba, que va a que le encontró, que sí que vino él. ¿Y es algo que manifiestan los vecinos? Sí, todo el mundo se queja. Decía que acá, bueno, hay muchas oficinas, ahora está época del verano, mucha gente se va, pero sé que no pueden salir después de las seis de la tarde, ya como que te tenés que meter adentro y no podés salir a hacer nada. ¿Hay transformadores cerca? Allá enfrente, en el banco, fijate si querés, andá y fijate el cable que sale, ese es el arreglo que hicieron. Andá y mirá que... ¿Han tenido problemas antes con ese transformador? Ese es el que explota, ese es el que explota. Que como que está, yo siempre digo, lo ato con alambre. O si vos mirás, es una vergüenza. Mira, a la noche ya se corta. Es una boca de lodo, lamentablemente. No sé si son los transformadores o qué, pero a la noche usted tenés que ir adentro por la inseguridad. Porque además queda, no queda mucho movimiento en calle 6, porque es una zona muy comercial, zona de bancos, no hay actividad hasta de pasado el mediodía prácticamente. No, 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 a partir de que se oscurece, entra porque no hay luz, hija. ¿Cómo se las arreglan? ¿Con qué cuidados? ¿No se sale? No, no sale. ¿Si se pide comida, qué se hace? Tratamos de que... Miramos por la ventana o preguntamos por el portero quién es y bajamos. Si no es de la única manera. ¿Hace cuánto tiempo que están sufriendo estos apagones? Y debe ser más de dos meses. Cuando se rompe un transformador ahí de la esquina. Que empieza, a las ocho y media empieza a hacer ruido el transformador y ahí las luces no se prenden. ¿Ha habido hechos de inseguridad? Sí. Sobre todo en los cajeros del banco.